y eso es lo que llega a la conclusión a la inmensa mayoría de los venezolanos que este proceso en México va a resultar en un fracaso que puede tener algunos beneficios para los actores que están allí sentados pero que no sería satisfactorio para la sociedad venezolana que tenemos muy claro que el horror que vivimos y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se va a mantener mientras exista un sistema de mafias criminal en el poder, entonces ¿cómo pueden tener los incentivos sin su mayoría con todas sus letras, quienes están allí sentados son rehenes es decir, el régimen escoge quiénes son sus interlocutores del otro lado y fíjate cómo sacan a uno, meten a otro de modo que no hay manera en el criterio de que estos actores puedan efectivamente representar uno, una amenaza creíble y dos representar los intereses de la sociedad entonces, bueno, ¿cómo cambiar esto? yo sí creo que estamos en un momento doloroso para los venezolanos en el sentido que se están poniendo en evidencia las profundas debilidades de la dirección política el grado de penetración que la conducción política y no estoy hablando solamente del sector, digamos, de los partidos los múltiples sectores de la sociedad venezolana han sido objeto porque funcionan como las mafias y quien reciba un centavo del régimen o uno de sus testaferros acto seguido se convierte en rehen y el régimen ha sabido utilizar estos mecanismos de extorsión de chantaje de amenaza de tortura y de asesinato y nada más veamos lo que ocurrió en estas últimas horas con el general Raúl Baduén y toda la preocupación y las digamos interpretaciones que hay sobre su muerte que además ya son más de 10 los presos asesinados en Venezuela entonces son capaces de cualquier cosa y en mi criterio quienes están ahí interactuando han sido como se ha demostrado hasta ahora rehenes de la tiranía yo creo que hay que plantear y hay que entender y en ese sentido coincido con Carlos Augusto no solamente una caracterización del sistema que enfrentamos sino de la dinámica que está planteando estamos frente a una guerra híbrida por el hecho que no nos gusten las guerras que no la entendamos de que pensamos que es mejor ignorarla no deja de ser una realidad y está allí y el régimen está además apuntalado por un conjunto de actores y de intereses ideológicos geopolíticos y criminales que están sentados en México y esa es la importancia de entender cuáles son nuestros aliados quiénes están con nosotros y qué están dispuestos a hacer y una respuesta que yo recibo frecuentemente es bueno pero es que nuestros aliados no quieren hacer su parte lo que ha ocurrido es que nuestros principales aliados se han visto profundamente decepcionados en una dirección política incompetente débil e infiltrada y profundamente corrupto entonces es un momento en el cual tenemos que asumir que tenemos que habiendo perdido esta última batalla del interinato entrar en una nueva etapa de articulación de fuerzas de coincidencia de muchísimas personas de bien que venimos de distintos sectores con distintas ideas pero que tenemos el propósito común de desmontar el sistema de mafias y no convivir con ellas ello requiere sí un gran esfuerzo de volvernos a ganar la confianza de aliados internacionales de modo que Venezuela del drama y del crisis venezolana vuelva a colocarse como una prioridad para las democracias fuertes de Occidente que no debe ser pero que requiere una interlocución insisto confiable es sencillo no pero es urgente y es inaplazable y yo creo que el 21 de noviembre en ese sentido es un hito un quiebre en términos de definir quienes están de un lado y de otro quienes están dispuestos a hacerle el juego a la tiranía a vivir de migajas de concesiones que pueden mejorar la posición de algunos actores y quienes definitivamente estamos dispuestos a asumir la naturaleza de esta tiranía y a reagrupar las fuerzas insisto de gente que viene de todas las organizaciones políticas porque allí hay gente honorable y gente valiente y de todas las organizaciones civiles tomando muy en cuenta y debo insistir en esto la fuerza que tiene hoy en día la diáspora venezolana y yo creo que una nueva configuración y articulación de individuos no de partidos ni de organizaciones de individuos de ciudadanos de bien en esa unión poderosa que le demuestre al mundo que estamos dispuestos a avanzar por una ruta dura peligrosa riesgosa pero ineludible que implica la liberación de Venezuela y que solo así se podrá garantizar la seguridad hemisférica tanto por supuesto la nacional de Colombia que digamos la primera la víctima más cercana pero incluso de los Estados Unidos yo creo que insisto el 21 de noviembre en ese sentido un quiebre que nos da no solo una oportunidad de reorganización sino una inmensa responsabilidad histórica para llevar adelante esta realineación de fuerzas y aprender como bien decía Vladimir de los errores reiterados que se han cometido en el pasado y creo que por último Vladimir planteaba algo yo creo que esa posición y esa actitud espiritual de fortaleza combativa frente a la tiranía genera empatía y genera e inspira a un país que está en una situación trágica donde el régimen y sus aliados o sus cómplices han sistemáticamente buscado su desmoralización y su desmovilización y es el momento de transmitir esas certezas es decir aquí no nos vamos a rendir vamos a lograr la liberación del país tenemos aliados sólidos que confían y creen en las potenciales y las capacidades de la sociedad venezolana y hemos aprendido y nos hemos forjado para este momento la inmensa mayoría de los venezolanos son ciudadanos muy bien gente decente gente honesta que no está dispuesta a convivir en un sistema de mafias beneficiando los intereses enormes que hay en algunos sectores ignorando el horror y la tragedia y el dolor creciente que vive la sociedad venezolana la sociedad la sociedad ¡Gracias!